Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje súper hermoso en tonos morados. Me encantó recrearlo porque variamos un poco de los tonos neutros que utilizamos normalmente. El toque dramático se lo di con este delineado en cat eye o colita de gato que lo hice un poco más grueso de lo normal. Si ustedes quieren darle aún más dramatismo a la mirada y que los ojos se les vean más grandes e impactantes, pueden usar también pestañas postizas. Así que si quieren aprender cómo hice este maquillaje, sigan viendo. Vamos a empezar con el primer. Este ayuda a matificar el rostro y que el maquillaje nos dure más tiempo. También ayuda a minimizar los poros. Para la base voy a usar la infalible de L'Oreal. Esta base me tiene encantada por su acabado mate y además porque es muy ligera. La voy a poner en la cara de a toquecitos y luego la voy a distribuir con mi esponjita ya humedecida. Para corregir imperfecciones e iluminar el rostro voy a usar este corrector de NYX. Lo voy a poner en forma de triángulo debajo de mis ojeras, en medio de las cejas, al lado de la nariz para evitar rojeces y en cualquier imperfección puntual. Y lo voy a difuminar con la misma esponjita. Con este polvo suelto de ELF voy a estar sellando el área debajo de los ojos. Es muy importante sellar esta área para evitar que se marquen las líneas de expresión. Y para sellar el resto de mi cara voy a usar un polvo compacto. No se olviden del cuello para evitar el efecto máscara. Con este bronzer voy a estar bronceando mi rostro y perfilándolo. También podemos utilizar un polvo compacto varios tonos más arriba del polvo que normalmente utilizamos. Recuerden colocarlo en los puntos que normalmente nos daría el sol. Para comenzar los ojos voy a usar este primer de Lorac y va a ayudar a que las sombras se fijen mejor y den una mayor pigmentación. Si ustedes son de las que las sombras no les duran mucho tiempo, les recomiendo que utilicen un primer y lo coloquen en el párpado superior y muy cerca a las pestañas inferiores. Como color de transición voy a usar este palo de rosa y este color es el que nos va a ayudar a que los demás colores que coloquemos se difuminen muy bien. Hoy voy a estar usando casi todos los colores de esta paleta de Milani y con ese tono morado oscuro lo voy a poner muy bien en la cuenca del ojo. Lo voy a distribuir en movimientos circulares y de parabrisas. Y esto nos va a ayudar a darle más profundidad a la mirada. Y ahora con la ayuda de una brocha plana voy a poner este tono rosado satinado en todo el párpado móvil del ojo. Con este color morado tornasolado muy bonito lo voy a estar colocando de la mitad del ojo a la esquina externa. Lo voy a hacer de a golpecitos para saturar el producto y lograr la intensidad que quiero. Recuerden que en la parte de abajo en la cajita de descripción del video les voy a dejar listados todos los productos que estoy utilizando. De esta paleta de sombras voy a utilizar este morado más intenso y lo voy a concentrar en la esquina externa del ojo. Y con la misma brocha de difuminar voy a estar esfumando muy bien los bordes para que no se vea ningún trazo fuerte. Y rápidamente voy a repasar todos los colores que colocamos en el párpado movible. Esto ya que en el difuminado se puede perder un poco la intensidad de colores. Este paso no lo grabé pero difuminé cada color para que no se vea donde empieza y termina cada uno. Y ahora para definir más la mirada voy a utilizar ese morado oscuro que pusimos en la cuenca y con una brocha de mucha precisión voy a colocarlo en forma de UV. Esto nos ayuda a darle una forma más almendrada al ojo. Y para este paso debemos ser muy pacientes ya que debemos colocarlo de a toquecitos e irlo difuminando. Repetir estos pasos hasta lograr la intensidad que queremos. Debemos hacerlo de a toquecitos para evitar manchones y errores irreversibles en el maquillaje. Este detalle da un acabado más profesional al maquillaje. Para limpiar el maquillaje voy a utilizar esta sombra beige clara y la voy a poner debajo del arco de mi ceja. Luego con un pincel limpio voy a difuminar muy bien ese color con los demás de la cuenca. Para iluminar los lagrimales voy a concentrar esta sombra rosada que es mucho más satinada que la anterior. Y ahora sí pasemos a la parte inferior de los ojos. Voy a estar utilizando casi todos los colores que usamos en el párpado movible. Voy a empezar con el morado medio y lo voy a poner a lo largo de todas las pestañas inferiores. Luego con el morado más intenso lo voy a poner de la mitad del ojo hacia afuera. Y con una brocha angular de mucha precisión voy a colocar el morado oscuro alrededor de todas las pestañas inferiores. Y esto lo voy a hacer muy cerca a las pestañas para definir muy bien la mirada. Y con el pincel que está relativamente más limpio voy a esfumar muy bien esos colores. Ahora con una esponjita triangular voy a limpiar muy bien los bordes para darle un acabado más profesional. Con este plumón de Milani voy a delinear los ojos y voy a pasar muy cerca a las pestañas. Y voy a sacar una pequeña colita de gato y la voy a unir con las pestañas formando un triángulo. Luego voy a rellenar los espacios en blanco y ya poco a poco le pueden dar el grosor que ustedes quieran. Yo para este maquillaje lo hice un poco más grueso de lo habitual. Ahora voy a encrespar mis pestañas y voy a estar combinando estas dos pestañinas de L'Oreal y Clinique. No se olviden de las pestañas inferiores que ayudan a abrir mucho más la mirada. Para las cejas voy a usar esta pomada de Milani. Empiezo peinándolas y las voy rellenando simulando pelitos. Al final las peino bien para que se vean más naturales. Para darle ese color saludable a mis mejillas voy a usar este rubor de Clinique en tonos rosados que además tiene destellos y me parece muy bonito y que va muy bien con este maquillaje. Voy a poner un poquito ahí como pueden ver en la frente para darle armonía a todo el maquillaje. Con esta sombra satinada voy a iluminar los puntos altos de mi cara poniéndolo también en la parte superior de los labios. Para terminar el maquillaje voy a utilizar este labial mate de Milani en el color 11 y me parece que le va muy bien a las tonalidades que hemos utilizado. Recuerden que si quieren ver más en detalle los productos los voy a dejar listados en la parte de abajo. Este es entonces el resultado final, la verdad a mí me encantó, siento que esos tonos van muy bien con cualquier color de piel o de ojos. Espero que les haya gustado y si fue así no olviden darme una manito arriba, suscribirse, yo los veo la próxima vez, chao.